Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende. Vamos entonces a Tu Mejor Idea, un programa donde cada domingo participan dos emprendedores compitiendo por un lugar en la final. Y al final del ciclo, en el mes de enero, conoceremos al ganador de los 500 mil pesos de premio. 500 mil pesos de premio. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Ya son 12 las ideas que están disponibles en nuestra web www.tumejoridea.com.ar. Podés conocerlas, podés analizarlas, podés invertir, asociarte, lo que quieras y no tenés que perder esta oportunidad para hacer realidad tu sueño. Esa idea que tuviste siempre en la cabeza, ese proyecto, ese sueño que tenías y no podías hacer realidad. Esta es tu oportunidad. ¿Cómo tienen que hacer, Natacha, las personas que quieran participar del programa? Muy fácil. Tienen que mandarnos un mail a proyectos arroba tumejoridea.com.ar y también pueden hacerlo a través de nuestra página www.tumejoridea.com.ar para aspirar a este gran premio de los 500 mil pesos. Vamos a conocer a los emprendedores. Uno de ellos será el finalista y el ganador del día de hoy. Me parece genial. Vamos. Vamos. Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Podés enviarnos tu mejor idea. Proyectos arroba tumejoridea.com.ar Podés seguir el avance de todas las ideas o proyectos presentados en el programa ingresando en www.tumejoridea.com.ar Soy Leandro Maure, tengo 38 años, soy casado, tengo dos hijos. Soy Gustavo Corbato, soy ingeniero civil, tengo 35 años, casado y tengo dos hijas. Mi emprendimiento es armar pequeños box de entrenamiento funcional en las empresas. Soy fundador del proyecto denominado Pet Shower, que son máquinas autolavado de mascotas. Esta idea es para que los empleados de cada empresa, que no tienen tiempo por ahí para ir a un gimnasio, puedan desarrollarlo dentro de su jornada laboral. La máquina actualmente es la primera que desarrollamos. La idea a partir de aquí es fabricar en serie. Si gano el premio, sería para armar 30 box de entrenamiento funcional para las distintas empresas que contraten el servicio. Lo que venimos a solicitar es 1.300.000 pesos para montar un taller que nos permita fabricar en serie y comercializarlas. Lorenzo Nieva, licenciado en Economía, MBA con orientación en evaluación de proyectos. Desde su gestión a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Empleo, en el Gobierno de Mendoza destacamos el diseño de políticas públicas con articulación público-privada. Silvana Viajioti, COSB, congresos y eventos, ISB Turismo, con más de 20 años en trayectoria nacional e internacional. Ganadora de premios internacionales por sus estándares de caridad. Andrés Pérez Díaz, abogado, especialista en comercio internacional. Vicepresidente de AEM, Asociación de Empresarios Mendoza. Socio del estudio Gilberto Santamaría y Asociados. Su pasión por compartir experiencias lo ha llevado a ser docente por más de 14 años en la Cátedra de Informática Jurídica de la Universidad Nacional de Cuyo. Leandro, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Leandro Maure, 38 años, casado con Valeria Pérez, dos hijos, profesor de Educación Física. Especializado en salud y alto rendimiento. Capacitado en entrenamiento funcional. Su proyecto consiste en montar pequeños box de entrenamiento funcional en cualquier lugar. Empresas, bancos, hoteles, hospitales, colegios, pozos petroleros, etc. Se presenta en tu mejor idea para recaudar el dinero y poder armar 10 box. Un box funcional es un pequeño gimnasio donde está armado con un piso goma que va desde 40 metros cuadrados y no tiene máquinas. Como un gimnasio tradicional. Tiene elementos muy prácticos que se pueden entrenar donde uno entrena la cantidad, todas las cadenas musculares y no grupos aislados. Recibimos entonces a nuestro jurado de hoy, integrado por Silvana Biagiotti. Un placer, Silvana, tenerte por aquí nuevamente. Muchas gracias, Alfredo. Lorenzo Nieva, bienvenido. Gracias, Alfredo. ¿Cómo estás? Y tenemos a un jurado especial invitado que se llama Andrés Pérez Díaz, abogado, socio del estudio Gilberto Santamaría y asociados y vicepresidente de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Alfredo. Un placer estar acá. Vas a hacer tu debut en este jurado interesante. Bien. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Andrés. Recibimos ahora a nuestro primer participante, el señor Leandro Maure, con su box Sistemas Funcionales. Leandro. Mucho gusto. Un placer tenerte por aquí. Muy bien. Vas a tener, Leandro, 60 segundos para presentarle a este jurado tu proyecto, tu idea de negocio. Perfecto. Adelante. La idea es montar pequeños box de entrenamiento funcional en las empresas. Puede ser empresa, puede ser hospitales, bancos, cualquier lugar. Es algo muy práctico que se arma y se desarma en 10 minutos. Y sabemos que el beneficio de que los empleados de cada empresa puedan hacer actividad física en su jornada laboral son múltiples. Ya sabemos que la actividad física mejora un montón de cosas. El rendimiento de los empleados, la buena onda, el equipo de trabajo, un montón de cosas. Si una empresa tuviera que montar un gimnasio con máquinas tradicionales, la inversión sería muy alta. Lo que nosotros hacemos es montar, tenemos box desde 40 metros cuadrados con baja inversión lo que haría que la empresa no tenga que montarlo, sino que lo montamos nosotros. Y lo que venimos a buscar acá es esa plata para poder invertirlo y tener 10 box preparados para meterlos en cualquier empresa que quiera nuestros servicios. Excelente, Leandro. Muy bien. Respetaste el tiempo como un señor. Ahora vamos a ver las preguntas, las reflexiones de nuestro jurado. Lorenzo. Leandro, bienvenido. Espectacular. La verdad que tengo varias preguntas, te las voy a hacer varias en una. Creo que lo que propones es algo que las empresas líderes en el mundo directamente ya lo traen incorporado. Es más, diseñan sus edificios pensando primero en el gimnasio y en los espacios de recreación antes que en las oficinas. Creo que estamos atrasados en ese sentido y traes una buena solución al respecto. Podemos encontrar diversos clientes, empresas, bancos, vos lo hablaste. ¿Tenés pensado cuánto cuesta el metro cuadrado? ¿Tenés pensado posibilidades de asociación con las empresas o solamente van a ser tus clientes? Digo, ¿cómo tenés pensado el negocio en ese sentido? Lo que tenemos pensado es montar un box de 40 metros cuadrados que es una inversión muy tranqui, son 16 mil pesos, con el cual el gasto lo hacemos nosotros y se puede recuperar en un mes y medio. Hicimos una hipótesis de una empresa que tenga 60 empleados para que puedan tener un estímulo semanal entre 3 y 2 veces de actividad física que es lo que recomienda la sociedad de... ¿Que estudia eso? ¿Salud? Salud. Bien, salud. Gracias. A Estados Unidos. Silvana. Me parece excelente el emprendimiento. Sinceramente, hoy con la modernidad del estrés, las personas que están todo el tiempo sentadas en su escritorio es una solución impecable, sobre todo también pensando en el tema de los pequeños espacios o el lugar de ubicación donde colocarlo. Mi pregunta tiene que ver con el plan de negocios. ¿Y cuándo calculás que te va a generar rentabilidad este emprendimiento vinculado en función de la inversión con la rentabilidad, no? Sí, como comentaba, la rentabilidad al mes y medio ya se puede ver, si alguien invierte y quiere invertir, al mes y medio ya puede recuperarlo y estamos hablando que mensualmente tiene una ganancia de 12 mil pesos en una empresa de 60 empleados. Y a la empresa le genera un costo por empleado de 330 pesos más o menos que en ningún gimnasio en el mundo sale eso. Entonces eso es un buen beneficio. Excelente, gracias Leandro. Ahora nuestro invitado jurado, el señor Andrés. Gracias. Leandro, bienvenido. La verdad que me sumo a lo que contó Lorenzo y Silvana. La verdad que es una innovación total hoy en día poner la salud dentro de lo que son la performance corporativa porque no siempre uno en el trabajo tiene por parte de la organización un espacio para hacer o para pensar la salud y especialmente la salud física. Hay una pregunta que me surge a mí que es ¿cuál es tu diferencial a diferencia de otra persona que quiera montar también un box? ¿Cuál es tu know-how? ¿Cuál es el valor agregado que le estás dando para que yo te tenga que contratar a vos y no tenga que hacerlo con otra persona que también me pueda montar una estructura dentro de la empresa? Nosotros tenemos el box armado ya pero con un sistema de entrenamiento donde el profe que va a ir y va a dar en la empresa o donde sea está capacitado para brindar ese servicio. Por ahí tenemos empresas que quieren también actividades como yoga o pilates y también tenemos profesionales que pueden dar eso. No todas las empresas quieren por ahí entrenamiento sino por ahí están muy estresados y quieren cosas que bajen los niveles de estrés. También puede ser yoga y también puede ser esas actividades alternas. Perfecto. ¿Respondría a la pregunta? Respondría. Muy bien, señor Leandro, un placer. Igualmente. Nos vemos en el momento de la votación. Gracias. Gracias, Leandro. Y el proyecto que acabamos de ver es calificado como sumamente innovador por nuestro jurado invitado. Consiste en box funcionales de gimnasia para empresas. Son box de 40 metros cuadrados con accesorios y profesor lo que propone este proyecto que destaca como múltiples beneficios la salud, el rendimiento para la gente que trabaja en esa empresa, el trabajo en equipo, el trabajo en equipo, la buena onda. Vamos a ver cómo les va. En el próximo bloque Gustavo Corbato nos presenta su Pet Shower. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEPSA. Toda la energía puesta en vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo están? Vamos a ver qué tenés. Bueno. Perfecto. Gustavo Corbato. Gustavo Corbato. 35 años. Casado. Dos hijas. Ingeniero civil. Actualmente está trabajando en una empresa constructora y como autónomo. Diseñó y construyó un prototipo para el lavado de mascotas. Su proyecto se llama Pet Shower. De manera totalmente automática, permite su lavado en 10 minutos. Solicita un millón de pesos para desarrollar al menos 4 unidades nuevas para atender la potencial y creciente demanda de clientes. Espera instalar 20 máquinas en diferentes puntos del país en 2018 y fabricar 200 unidades en los próximos 3 años con proyección de exportación. Bueno, en caso de comprar una máquina, la inversión se recupera aproximadamente en un periodo de 10 meses. La ventaja que tiene esta máquina es que el costo es muy bajo. Son solamente el mantenimiento de los productos y el consumo de energía. O sea, tanto agua como energía eléctrica. Y el lavado, básicamente, que por sí ya es mucho más económico que hacerlo en una tienda veterinaria, te permite tener una rentabilidad del 200 al 300% sobre el costo de los productos. Todos los emprendedores en este programa pueden obtener el dinero necesario para hacer posible, realizable, su idea o proyecto de negocio. Ingresando a nuestra web, vos, desde tu casa o donde estés, podés apoyarlos. Vamos a recibir, entonces, a nuestro segundo participante, el señor Gustavo Corbato, con su proyecto Pet Shower. ¿Qué tal, Alfredo? Máquina para aseo de mascotas. Muy interesante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde ya, Gustavo. Bienvenido, Gustavo. Gustavo. Es el jurado que va a evaluar. Tenés 60 segundos para presentar tu proyecto, tu idea de negocio. Dale. Bueno, Pet Shower son máquinas autolavado de mascotas. Viendo que hoy en día la relación entre el ser humano y las mascotas se ha afianzado radicalmente, al punto que prácticamente se lo ha humanizado, hemos detectado una problemática importante en cuanto al aseo de las mascotas. Mucha gente realiza el aseo de estas mascotas en las tinas de sus propios baños, con el consecuente problema que esto trae en cuanto a la higiene. Bueno, frente a esto, hemos desarrollado una máquina que permite resolver el baño de un modo muy sencillo y económico. Por ejemplo, nuestra visión con esta máquina es fabricar y comercializar en serie para poderlas aplicar tanto en el sector privado, a través de una red de franquicias en todo el país, y por qué no también hacia el exterior, porque esta máquina no tiene antecedentes en Latinoamérica, y en el sector público, a través de estaciones de higiene de mascotas, en espacios verdes, ciclovías y parques públicos. Muchas gracias, Gustavo. Muy concreto, muy interesante proyecto. Lorenzo, sus preguntas o reflexiones. Gustavo, bienvenido. Me encantó el proyecto, escucharte. Mientras hablaba, me imaginaba bañando mis dos perras. Tengo dos perras, Dora y Robertina se llaman. Todos nos imaginamos lo mismo. Y la verdad que me traes una muy buena solución, y más pensando en esto que dijiste, los espacios abiertos y demás. Tengo varias preguntas, te las sintetizo en una, que tiene que ver con la rentabilidad. O sea, ¿cuánto me costaría a mí la fichita para lavar a mi mascota? ¿Cuánto cuesta tu máquina? ¿En cuánto tenés pensado en un mes? ¿Cuánto es la inversión de la máquina? ¿Y con cuántos perros recuperarías, digamos, la inversión de la máquina? ¿El punto de nivelación? Bueno, perfecto. Te cuento. El costo del lavado lo hemos estimado en 150 pesos, lo cual es mucho más económico que llevarlo a una veterinaria o a alguna tienda de aseo. Por otro lado, hemos hecho un plan de negocios que con una unidad de 300 lavados al mes, 300 perros al mes, está dando aproximadamente una utilidad al orden de los 30.000 pesos. Esto ya descontando el costo que tiene, que es mínimo. Y si un franquiciado compra la máquina y la quiere poner en un local al público, aproximadamente entre 8 y 10 meses ya tiene el recupero y a partir de ahí es absolutamente ganancia. Excelente la respuesta. Gracias. Muy bien, concreto. Silvana. Mi pregunta tiene que ver, primero que nada, también pensé en mis mascotas, en vikingo y en potter y me parece excelente el emprendimiento. Y tiene que ver mi pregunta con cuánta gente trabaja en este emprendimiento y cuánto empleo podría generar la fabricación de estas máquinas. Perfecto. Bueno, en este momento somos cuatro integrantes, de los cuales mi amigo y socio es ingeniero electrónico y con él fabricamos toda la parte de la electrónica de la máquina y nuestras esposas que colaboran en toda la parte de gestión y contrataciones. La idea en general es abrir un taller que nos permita fabricar en serie. Con eso estaríamos generando una cantidad importante de puestos de trabajo y además no solo es en cuanto a la fabricación, sino también en el post-venta, en lo que hace al mantenimiento, generaríamos una red de empleo en todos los puntos donde situamos alguna de estas máquinas para lo que es el mantenimiento, aplicación de productos y demás. Excelente. Gracias, Gustavo. Andrés. Gustavo, coincido con ambos panelistas, la verdad que la idea es muy buena. A mí me surge una pregunta, ¿qué grado de innovación tiene esto? Si ustedes conocen el grado de innovación que tiene. Y por otro lado, si realmente es un producto innovador, si ya están en el proceso de registrar una patente, sobre todo lo que es la parte electrónica y toda la parte de software que tiene la máquina. Bueno, la verdad que nosotros hace un año que estamos desarrollando toda la ingeniería de la máquina, hace dos meses que la terminamos de fabricar y lo primero que hicimos fue justamente patentarla, hacer el registro de marca en Buenos Aires y proteger el modelo industrial, porque estamos seguros que no tiene antecedentes la máquina. A partir de ahí, la innovación, además de lo que ya hemos hecho en cuanto a ingeniería, tenemos un sinfín de propuestas para mejorarlo inclusive, para hacerla más sustentable, cambiar los sistemas de pago, generar ahorro de agua y cambiarle el tema de la calefacción por energía solar. ¿Qué le piden a los socios o inversores? En primer lugar, nuestra intención es justamente fabricarlas nosotros. No estaríamos abiertos a vender la marca originalmente. Si aquel que en estos momentos le interese el producto, le ofrecemos justamente venderle no solo la máquina, sino todo el know-how y el plan de negocios, para justamente armar una red de franquicias que sea en todo el país. Excelente, Gustavo. Muchas gracias al jurado. Gracias, Gustavo. Nos vemos en la votación final. Gracias. Hasta luego. Muy bueno, gracias. Y el proyecto que vimos recién de Gustavo Corbato tiene que ver con una máquina de autolavado para mascotas sumamente práctico, sencillo, económico, así es como lo describe, y con un plan de financiamiento de negocios cabalmente estudiado. Vamos a ver cómo les va, quién es el ganador, en el próximo bloque. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edepsa. Toda la energía puesta en vos. Tercer y último bloque de Tu Mejor Idea. En instantes, conoceremos al ganador de hoy. Recibamos ahora a los dos emprendedores y el ganador pasará a la final y competirá por los 500.000 pesos de premio. Bienvenidos nuevamente. Leandro, Gustavo, placer tenerlos. Vamos a tener algo de interacción con el jurado, porque me dicen que hay algunas preguntas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta antes de comenzar la votación? Sí, para Leandro, cortitas dos. En tu modelo de negocio, incluís a tu cliente como un potencial socio. Es decir, has pensado en franquiciar, digamos, tu modelo de gimnasio funcional. Y lo otro es, Andrés te preguntaba sobre tu ventaja competitiva o comparativa. ¿Cómo asegurás vos, ante una gran demanda posible, que tenga el estándar de calidad de tus profes y también el armado del box, que es a medida? En cuanto a la primera, sí. Tenemos un modelo de franquicia que se puede hacer perfectamente porque es un sistema fácil de propagar. Y en cuanto a la segunda pregunta, el gran beneficio que tenemos es que capacitamos profesores todo el tiempo. Es más, yo me dedico a eso. Entonces, cada profe va a tener la capacitación... Tiene un nivel asegurado. Sí, para que pueda dar esas clases. Vivo, vivo de eso. Bien, muchas gracias, Leandro. ¿Respondida? Sí. Perfecto. ¿Andrés? A Gustavo le quería hacer una consulta respecto a... Aquel comentaba que la máquina podría estar claramente en espacios públicos y en espacios privados. En el caso de estar en un espacio público, ¿todo lo que es consumo de agua y electricidad requeriría también de una adhesión al espacio público o es sustentable por sí solo el módulo? Bueno, muy bien. Te cuento. De hecho, esta primera máquina ya está ubicada en la Municipalidad de Goy Cruz, en un parque, en la Estación Venegas. En este caso, hemos hecho un convenio donde ellos nos ceden el terreno y nos facilitan los servicios. Hoy, como está la máquina, tiene energía eléctrica y agua. Sin embargo, nosotros, justamente, a raíz de este premio potencial o de las inversiones que necesitamos, queremos hacerla 100% sustentable. Es decir, cambiar el calefón, que hoy en día es eléctrico, por un calefón solar y hacer reutilización de las aguas servidas a través de una planta de tratamiento para hacerla 100% sustentable. Perfecto. Y ahora pasamos al momento culminante, que es la votación. Lorenzo. Leandro, la verdad, qué placer haberlos escuchado a los dos. Sinceramente, espero que a ambos les vaya muy bien. En este caso, me voy a concentrar en Leandro. Dale para adelante. Creo que tenés un potencial ahí entre tus manos y, sobre todo, por la salud de la gente. Es muy importante. Hoy estamos con niveles de estrés bastante altos. Tenés el modelo de negocio bastante trabajado. Mi puntaje final es un... Bien. El puntaje de Lorenzo para Leandro es un 9. Muy buen puntaje. Silvana, puntaje para Leandro. Leandro, me gusta mucho tu proyecto. La verdad que tiene mucho futuro. Así que te impulsamos para que sigas adelante y creciendo. Realmente, las pausas saludables en los lugares de trabajo son muy importantes. Y por la salud de las personas y la felicidad de las personas que trabajan en esos lugares. Así que mi nota es un... Puntaje de Silvana para Leandro. Es un 9. Muy buenas notas, Leandro. Leandro, lo mismo me sumo un poco a lo de Lorenzo y Silvana. Realmente, como te dije al principio, creo que el hecho de poder involucrar la actividad física en el ambiente corporativo de empresa es, sin duda, ya de por sí, ganar y un valor inmenso. Así que mi voto es... Perfecto. Andrés califica a Leandro con un 9. Muy buenas notas. Tenemos entonces la nota final de Leandro, primer emprendedor. Y tenemos entonces un 27. Muy buena nota. Felicidades, Leandro. Vamos a pasar entonces a la votación de Gustavo. Lorenzo. Gustavo, espero con ansias poder ir a utilizar tu máquina. Sinceramente, te felicito. Y me voy a reservar un puntito para que sigas con esa energía para el futuro y que sigas proyectándote. Mi nota final es un... Lorenzo, entonces, un 9 para Gustavo. Muy bien. Silvana. Me encanta tu proyecto. Innovador, excelente, muy útil. Y, por otro lado, generador de empleo, posibilidad de franquicias, modelo de negocio, inversiones. Por lo tanto, mi nota es un... Silvana, entonces, califica a Gustavo con un 10. ¡Wow! Muy bien. Un buen 10. Andrés. Gustavo, lo mismo. Creo que el hecho de que vos puedas tener un producto con alto valor en tecnología e innovación, más allá de que nos comentaste que tenés una protección sobre marca y modelo industrial, no sobre una patente, yo iría por una patente. Me parece que esto dará un valor agregado en el exterior también, muy grande. Y, sin embargo, creo que la posibilidad de tener flexibilidad para colocar un espacio público y un espacio privado y que cualquier usuario pueda hacer uso de esa máquina y no recurrir a una veterinaria, para mí tiene un valor adicional también. Así que mi puntaje es un... Andrés, entonces, califica a Gustavo con un 10. ¡Wow! Muy bien. Buenas notas los dos. No, no, no sé. Los dos muy buenos proyectos. Muy buenos proyectos. Finalmente, entonces, 29. Felicidades, Gustavo. Gracias. Gracias, Leandro. Muy bien. Natacha, muy buenos proyectos los del día de hoy. Me gustó mucho el de Leandro con sus box funcionales para hacer gimnasia y me gustaron mucho el tema de dos. Pet Shower. Llevar a tu mascota a asearse en una máquina. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Tiene mascota usted? No. Yo sí, yo sí. Se llama Patini Mascota. ¿Y qué? ¿La bañás? ¿Cómo es eso? Pero claro. Muy buenos los proyectos presentados el día de hoy. Ya son siete los finalistas. Restan solo cuatro para llegar a la gran final y poder saber quién será el ganador de los 500.000 pesos. Vos que estás en tu casa, todavía tenés tiempo. Podés escribirnos a proyectos.com.ar y contarnos tu idea. Bien. Cerramos el programa entonces. Tengo que decir que está muy bonita hoy. Muy veraniega. Bien. Ahora con el verano. Muchas gracias a Review y a Jesús López que me ha peinado con Ame Ruiz. Usted también está muy elegante. Bueno, así. Poco a poco. Poco a poco. Cerramos este programa diciéndoles que tengan en cuenta su mejor idea para traerla en el programa, para presentarla y participar. Y vos, que estás ahí, ¿ya pensaste en tu mejor idea? Traela, presentala y nos vemos en el 7. ¡Animate! ¡Chau! 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 La conducción nos hicieron sentir muy cómodos, la verdad que fue un momento muy agradable, más allá de los nervios naturales de estar uno parado frente a alguien que te está evaluando, pero nos hicieron pasar un momento muy agradable.